Tierra yacuareña Olvidando nuestras penas Yaludas de Peraltina Sampicadas de garzales Con blancura de diamantes Adornando las canices Que bordean el pedernal Debajo de aquel samán De la tierra yacuareña Junto del cacao Nos pusimos a cantar Olvidando nuestras penas Yaludas de Peraltina Sampicadas de garzales Con blancura de diamantes Adornando las planicias Que bordean el pedernal Tanta alegre la mirla En la llanura Le contesta su novio En la estresura Y a la distancia Se ven bastantes Los ganados Mientras las nubes de ti De color arreglar Hermosa tierra de cazona Hogareñas con legendarias Historias De la tierra yacuareña Tanta alegre la mirla En la llanura Le contesta su novio En la estresura Y a la distancia Se ven bastantes Los ganados Mientras las nubes de ti De color arreglar Hermosa tierra de cazonas Hogareñas con legendarias Historias El